¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Eibar. Deja tu buen like si crees que Barcelona le ganará a Eibar. Quédate hasta el final de este video, amigo. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el Barcelona previo a este gran partido. Bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Barcelona que indió de qué hablar a lo largo de la semana. Luego del fichaje del danés Bright White para cubrir la ausencia de Dembélé por lesión. Por lo que buscan fortalecer la ofensiva que los lleve a conseguir más victorias y poder superar al Real Madrid. Además, tienen en puerta un duelo de octavos de final ante el Napoli del Chucky Lozano. Por su parte, Eibar pelea con el fantasma del descenso, ya que se encuentra en posiciones realmente muy bajas. Y su desempeño no ha sido acorde a lo que se esperaba. Por lo que buscarán por ahí rescatar un empatillo del Camp Note. Y bueno gente, el partido entre Eibar y Barcelona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports o ESPN. O también puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!